El bucho de la gente El bucho de las primeras Están listos Están listos Oh, y está... Está llegando a ver el bizcocho Porque ese enorme es grande Ese bizcocho No, pero tu sabes No es lo pez porque tu debes Pero a veces ¡Feliz cumpleaños! ¿Es ella cognitiva en lo que está pasando? Cada vez y luego . ¿Por qué no? ¡Todo de la cabina! ¡Hasta luego! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo se acuerda? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? No, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Tú quieres ir a la quinta? ¿Quieres ir a la quinta avenida? Gracias. Oh, at your names. Sí, qué bueno. Gracias, like your mom. Say now, someone who's at that, I don't like, she does. Except he has those beautiful ones. Ay, gracias. Oye, look at that. He has those beautiful ones. 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 Ok. Mira Carmen. Este niño va a salir grande. Grande? Porque el ojo. ¿Te ame o Carmen? Sí. ¿Me ha hecho? ¿Va a ser grande, verdad? No. Pobre de mí. Este niño va a salir grande, grande, ya dijo. Me enviome yo. ¿Tú sabes cuánto está aquí tú tienes? No, no, no. ¿Tú quieres ir a la quinta? ¿Tú quieres ir a la quinta? ¿Tú quieres ir a la quinta? Carmelo Balleenặcere. Anna. Ojo. She's in denial. Ella tiene comida, muchas buenas. Esa es viene. Conocidad. ¿Tú quieres ir a las? Mi abuelita. ¿Alrайн, conocidad? ¿Te acuerda a mí? Una cámara кстати. ¿La mamá de quien? ¿Qué es la Isla? ¿Cuántas grates tiene? ¿Cuántas grates? ¿Cuántas grates tiene? ¿Cuántas grates tiene? ¿Cuántas grates tiene a ser? Me lo he estado... ¡No, Estados Unidos! Mami, míralo a él, míralo a él. Smile, you're looking at the camera. Let's go. Come on. Let's sit down. Hello. Hey, good girl. Hi. How are you? How are you? Hey, Julia, hi. Is this an old man here? Another old man? No, it's a young man. How old are you now? Hey, good girl. How many years do you go? How many years do you do you do? How long did you get to the car? How many years do you get to the car? Are you looking for anything? I can see. What? Why do you get to the car? It's so nice. ¿Cuándo es el prestigio de ella? Mañana. Mañana, oficialmente. Pero 100 años. ¿Cuándo es el prestigio de ella? ¿Cuándo es el prestigio de ella? ¿Cuándo sigáis? ¿Cuándo es el prestigio? Pero aquí está la cucharada. Deja que llegue. Vamos a dejar el讓, primero. Ahorita me vienen. ¿Casi? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!